Hola mis amores, buenas tardes familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Todos mis hermanos, mis abejados, mis amigos, mi gente linda y maravillosa. Aquí su amiga Iris como siempre, saludándola, conectándome un momentito rapidito porque quiero tocar algunos puntitos en la tarde de hoy, algo rapidito que quiero, ¿verdad? Conversar con todos ustedes. Lo primero, el primer punto que quiero conversar con todos ustedes es agradecerles. Primero que todo agradecerles a todos aquellos que visitan mi página, aquellos que me regalan un like, un comentario, una palabra bonita, en fin, que me escriben todos los días tantas cosas lindas y maravillosas que de alguna manera me inspiran a seguir aquí haciendo este trabajo porque de más está decir que no es un trabajo fácil, pero bueno, es la misión divina que Dios y los seres de luz me han encomendado y aquí estamos. Entonces, el primer punto que quería tocar con ustedes en la tarde de hoy era ese. Agradecerles a todos por estar ahí. El segundo punto que quiero tocar con ustedes es saludarlos, saber cómo están, saber cómo se encuentran, cómo me los trata la vida ante estas situaciones, ¿verdad? Que estamos viviendo tan difíciles y, en fin, saludarlos y ver cómo están. El tercer punto que quiero tocar con ustedes es aclararles, mis amores, que gracias a Dios y la misericordia divina estoy bien. Aclaro este punto porque a veces hago escritos o hago videos de reflexiones y cosas así y muchas personas, ¿verdad? Me escriben preocupado, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás deprimida? ¿Tienes problemas de amor? En fin, les agradezco mis amores de todo corazón, su cariño, su preocupación, pero no. Gracias a Dios y la misericordia divina estamos bien. Con altas y bajas porque somos seres humanos y la vida no es perfecta, pero estamos muy bien gracias a Dios. Los que me conocen saben que de toda una vida me ha gustado hacer poemas, reflexiones y cositas así y por eso les aclaro a todos que estoy bien. Lo que yo escribo en Facebook o cositas así no necesariamente representan que es algo que yo estoy pasando, simplemente son escritos, son reflexiones, cosas de la vida. Acuérdense que a diario yo trabajo con diferentes personas y cada quien tiene una experiencia, una situación o algo y bueno, pues me gusta hacer reflexiones en base a todo eso y en base pues a la vida misma. Cambiando un poquito de tema, muchas personas me han preguntado ahora que estamos en Semana Santa si yo tengo la costumbre de tapar mis santos. Les voy a responder algo, mis amores. Yo, en mi caso, muy, muy, muy personal, no digo que sea lo correcto, le estoy contestando en mi caso personal. Yo no tengo costumbre ni nunca he tenido costumbre de tapar mis santos en Semana Santa, no. En realidad no es una costumbre que yo tengo. Quien lo haga, se lo respeto porque obviamente yo respeto todos los criterios, pero en lo que compete a mi carácter personal, yo no tapo mis santos. Si las personas que me conocen personalmente y me conocen de cerca, no, saben que soy una persona muy espiritual y siempre desde por la mañana me levanto haciendo mis oraciones espirituales y mis cosas porque hay que poner todo primero en manos de Dios y en manos de nuestro ser de luz y entonces pues siempre estoy en mis oraciones y mis cosas. Hablando de hacer oraciones, también quería tocar ese punto. Mis amores, muchas veces tenemos un altar espiritual o tenemos la bóveda o tenemos nuestros santos, en fin, tenemos nuestras cositas, pero se nos olvida un detalle bien importante y es la oración. La oración es el único celular, por decirlo así, con el que podemos comunicarnos ahí arriba al cielo, al despacho divino y comunicarnos con Dios y todos los seres de luz, todos los espíritus, los ángeles que viven ahí arriba. Entonces, mis amores, los invito a que siempre hagamos oración. Mira, no tienen que ser oraciones complicadas ni algo complicado. Un Padre nuestro, que tú lo hagas desde el fondo de tu corazón, frente a tu altar o frente a tus santos o en algún rincón de tu hogar, pero mira, que lo hagas de corazón, con aquella intención de que ese rezo, esa plegaria llegue al cielo, eso basta. No hay que hacer grandes cosas. A veces en lo más sencillo está lo más grande. Así que los invito a la oración, ya que la oración nos fortifica. La oración es algo muy milagroso y muy maravilloso en nuestras vidas. Y las personas que tenemos costumbres de orar, sabemos los grandes beneficios de la oración. Otra cosita que quería tocar, ¿verdad? Para las personas que me han preguntado. Discúlpeme, pero es que hice las anotaciones de las cositas que quería tocar con ustedes y las estoy leyendo. Otras personas me han preguntado si hoy, particularmente jueves santo, si yo hago algún ritual, alguna ceremonia, por así decirlo, en fin, si hago algo especial. La realidad es que no, mis amores. Yo siempre lo que he tenido costumbre del jueves santo, estar tranquila, estar en recogimiento espiritual. Voy a la iglesia. Recuerden que en la iglesia católica celebramos jueves santo. Hoy, pues, la última cena de Jesús. Entonces, pues, lo que siempre he tenido de costumbre en jueves santo es estar tranquila, en recogimiento, visitar la iglesia, hacer plegares a Dios, a mis santos, a mis espíritus y preparar una cena, ¿verdad? En el hogar para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas, malas, regulares, en fin, por todo lo que pasa en nuestra vida. Y en realidad, pues, es mi costumbre un día como hoy de jueves santo, es lo que hago, preparar una cena y los invito a ustedes a que igual, pues, mira, preparen una cena, reúnanse en familia, pidiendo la bendición de Dios. Igual, si estás solo, pues, mira, te sientas tú solito, te comes tu cena y te pones en comunión con Dios, con tu santo, con tus espíritus y desde lo alto vendrá esa bendición para ti. Hay muchas personas que a diario me escriben y realmente, mis amores, a veces tengo unos escritos que me tocan el corazón. Muchas personas con muchas situaciones difíciles, muchas personas que están en depresión y que están pasando por momentos, pues, muy duros. En esta tarde, a todas esas personas que me han escrito con esa depresión y esa tristeza, te voy a dar un consejo. Ten valor, sobre todas las cosas, ten valor para enfrentar los problemas, para enfrentar las situaciones, para enfrentar a la persona que a veces tienes que enfrentar. Ten valor, la fuerza necesaria para decir lo que tengas que decir en el momento que lo tengas que decir sobre todas las cosas, tienes que creer en ti. Quizás, a veces, con tantos problemas, tantas situaciones, tantas cosas que pasamos, se te ha olvidado el potencial maravilloso que tienes dentro de ti y necesitas creer un poco más en ti, confiar un poco más en ti y en todas las cosas lindas que llevas por dentro, tus cualidades y todas las bendiciones lindas que te acompañan. Entonces, en la tarde de hoy, vamos a que creas y confíes un poquito más en ti. Recuerda que al final del camino, toda tormenta pasa. Ya, cuando pasa una tormenta, un huracán por un país, por una ciudad, todo lo destruye. Viene un viento bien fuerte, tumba árboles, tumba casas, se salen los ríos, los mares, gente pierde muchas cosas, pero al final de la historia, toda tormenta pasa. Y si nos damos cuenta, las tormentas, los vientos fuertes nos sacuden y de alguna manera hasta nos impulsan, nos empujan y nos motivan para volver a reconstruirnos, para volver a empezar. Entonces, no mires esa tormenta como que no vas a poder, como que no vas a poder sobrepasarlo, no, no, no. En el medio del viento fuerte, en el medio de la tempesta, vamos a invocar a Dios sobre todas las cosas, vamos a invocar a nuestros seres de luz, nuestros ángeles de la guarda, a toda esa ciencia espiritual del infinito espacio, del universo que nos acompaña. Y vamos a tener el valor y sobre todas las cosas, la fe, la certeza, el decreto de que toda tormenta va a pasar. Que después de esa tormenta, después de todo ese viento, vamos a volver a ver la luz, todo va a brillar y todo va a estar bien. Y quizás va a ser hasta mejor que antes, porque todo nuevo comienzo es siempre de bien. Mis amores, igualmente, a veces, lamentablemente, veo tantos religiosos en las redes sociales con tanta tiradera, con tanta competencia, con tanto ego y no, no, no está bien. Hay que recordar que ante los ojos de Dios todos somos iguales. No importa si eres santero, palero, babalá, oriate, cuantos años de santo tengas, si eres blanco, negro, rico, pobre, flaco, gordo. En fin, no importa nada. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto. Y eso es lo más que importa. El respeto ante todo. Quizás no tenemos que estar de acuerdo en las mismas ideas, pero sí tenemos que estar de acuerdo en brindarnos el mismo respeto los unos a los otros. No es competir contra otros, es competir con nosotros mismos, ya que la meta no es ser mejor que nadie. La meta es que seamos mejor que ayer y que cada día nuestra meta sea ser mejores seres humanos. Aprovecha este día, esta tarde, esta noche de Jueves Santos, para agradecer. A veces nos pasan tantas cosas negativas, tantas cosas que no esperamos, que nos aturdimos, ¿verdad? En la depresión, en la frustración, en las dudas, en los medos, en la incertidumbre, en tantas cosas que nos olvidamos de agradecer. Y te invito a que en este momento, en esta tarde, en esta noche, hagas una introspección y analices todas las cosas que has podido lograr y vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias a Dios, a todos los seres de luz, a nuestros santos, a nuestros ángeles de la guarda. Vamos a dar gracias por todas las cosas lindas y maravillosas que nos ha podido lograr. Estamos vivos y ya eso es razón suficiente para dar gracias. Si estamos vivos, es que, mira, hemos vencido todas las tormentas, las cosas que hemos pasado y seguimos aquí. Entonces, sobre todas las cosas, vamos a agradecer, vamos a agradecerle a Dios por la vida. Estamos vivos, podemos ver, podemos hablar, podemos caminar. Bueno, qué malo, tenemos un plato de comida en nuestra mesa. En fin, hay muchas cosas que si nos ponemos a pensar y analizar profundamente, sobran motivos para dar gracias. A veces nos enfocamos solamente en las cosas negativas que nos han sucedido, en aquellas cosas que todavía no hemos podido lograr y alcanzar, pero no. Tenemos que enfocarnos, primero que todo, en dar gracias. Mirar todas las cosas lindas que hemos podido lograr y así eso nos va a llenar de ánimo. El agradecimiento abre puertas espirituales maravillosas. Así es que, ya lo saben, en la tarde de hoy vamos a darle gracias a Dios, a los seres de luz, a nuestro ángel de la guarda, a toda esa ciencia espiritual que nos acompaña por cara a una de las cosas lindas que tenemos y las cosas que hemos logrado. Era todo lo que quería compartir con ustedes, mis amores, en la tarde de hoy. También les recuerdo, mis amores, ustedes son miles los que tengo en esta página, a los que tengo en otras diferentes páginas de las redes sociales que tengo y yo soy una sola para responderle cartas, llamadas, mensajes. Entonces, por favor, en calidad de favor les pido que no se molesten, no se pongan bravos conmigo si de repente no les respondo. Pero bueno, tengo demasiadas personas que me escriben, que me llaman y no es fácil yo ser sola una para responderle a todos. Pero trato de cumplir con cada uno de ustedes y cuando tengo el tiempo le devuelvo su llamada, le devuelvo el mensaje. Y bueno, estamos aquí siempre a la orden con mucho cariño y amor para todos ustedes. Mis amores, era todo lo que quería compartir con ustedes. Y a ustedes nuevamente los invito a que hoy, los santos, estén en paz, en tranquilidad, en recogimiento espiritual con sus seres de luz, con sus santos, con su ángel de la guarda y compartan, compartan, ya sean familia, compartan con sus seres espirituales, preparen una cena y la vida se trata de eso, de disfrutar y crear buenas memorias. Que Dios me los bendiga a todos, siempre con salud, con vida y con todo lo bueno. Y que todos tengan orden divino y como debe ser, a todos les envío un beso grande y muchísimas bendiciones. Nos vemos pronto.